Por nuestras estrellas, por nuestra familia, nuestros hijos, por la iglesia, por nuestros pastores, por el Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Te damos gracias Señor. A través de este himno queremos darle gracias a nuestro Cristo. Amén. 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 Por los labios que me alaban, yo te doy gracias, gracias Jesús. ¡Aquí suene fuerte! Yo te doy gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por tu grande amor. Eres mi Dios creador, Dios proveedor, Dios sobre toda nación. Yo te doy gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por tu grande amor. Eres mi Dios creador, Dios proveedor, Dios sobre toda nación. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias.